El gobierno de la ciudad a través de la Secretaría Local de Salud entregó este fin de semana alrededor de 3.000 suplementos multivitamínicos en 12 sectores vulnerables de la capital metense. Este fin de semana hemos estado haciendo entrega en varias comunas, la 3, la 5, la 8. Hoy estamos en la comuna 8, estamos entregando más de 3.000 paquetes nutricionales en la ciudad de Villavicencio. La intención que tenemos a través del programa es poder mejorar toda la parte nutricional de los niños, de las mamitas que están embarazaditas. Un equipo de profesionales y técnicos del programa Sin Miedo a un Hogar Sano realizó un trabajo de caracterización casa a casa, en el que fue posible identificar niveles bajos de nutrición en menores de 5 años y madres en etapa de lactancia. Tenemos más de 100 personas en cada comuna donde el trabajo que se está haciendo es un trabajo de prevención, es un regalo que le hace el gobierno de la ciudad, el doctor Juan Guillermo Zuluaga, a toda la población del municipio de Villavicencio. Las jornadas de entrega se llevaron a cabo los días sábado y domingo en los sectores de San José, Azotea, Topacio, Nueva Colombia, 2.000, Villa Ortiz, La Rochela, Playa Rica, Villa Juliana, Porfía, Sector 1, Porfía, Sector 2, Villa Juliana y Brisas del Guatiquía.